Con la presencia de su director Felipe Augusto Sierra y enmarcado dentro de las actividades de la séptima semana de la cultura británica en Cuba, se proyectó en el cine 23 y 12 de esta capital el documental No Pasarán, ganador en 2018 del prestigioso premio BAFTA que otorga la Academia de Cine Británica. El material se adentra en la historia de los obreros escoceses que se rehusaron a reparar los motores de aviones de la Fuerza Aérea de Chile empleados en los ataques al Palacio de la Moneda durante el golpe de estado de Augusto Pinochet en 1973. No Pasarán se acerca a los hechos a través de las visiones de Bob Fulton, John Keenan, Robert Somerville y Stuart Berry, quienes junto a sus compañeros del taller de Rolls Royce en East Kilbraith, Escocia, protagonizaron la hazaña. Fue una relación de confianza con los cuatro trabajadores, pero también como historiadores, ¿no? de realmente respetar esta historia. Así que, sí, fue más de 150 personas y cuatro años de investigaciones y cinco años para terminar todo. Fue una carga, bueno, profesional de terminar el proyecto, pero una carga emotiva muy fuerte, porque realmente, y eso es parte realmente de la evolución de la película, de hacer entender a esos viejitos que su acción era realmente consecuente. No Pasarán recrea a través de la visión de este grupo de trabajadores escoceses, un suceso histórico que hasta entonces había sido olvidado y un mito, además de la solidaridad para el pueblo chileno, en la época del golpe de estado de Augusto Pinochet, cuando fue derrocado el gobierno popular de Salvador Allende. Zayli Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.